Venimos aquí para trasladarles la felicitación por todos los éxitos que han conseguido durante el año 2022. No paran de salir fuera, de representar a Almería en todos los campeonatos, sean campeonatos andaluces o campeonatos de España, y bueno, llevando el nombre de Almería a lo más alto del podio. Y lo que nosotros les pedimos es que sigan en esta línea, que sigan trabajando. Es verdad que estamos viendo una cantera muy joven, también estamos viendo aquí unos niños muy pequeñitos que acaban de empezar, que se acaban de unir a esta escuela municipal. Y bueno, nosotros desde el Patronato Municipal de Deportes desearles toda la suerte del mundo, facilitarles también las instalaciones para que día tras día ellos entrenen y luego den lo mejor en los campeonatos. Y bueno, pues desearles toda la suerte del mundo. Estamos muy contentos con los resultados obtenidos, con nuestro juvenil que ha participado en Jerez en el Campeonato de España. Hemos conseguido lo que queríamos, que era estar entre las tres mejores andaluzas, y el primer conjunto almeriense con la mejor nota en un campeonato de España, contra 130 conjuntos participantes de toda España. Y la verdad es que ha sido un broche final, junto con el conjunto infantil también, que han sido sus campeonas de Andalucía. Los cuatro conjuntos que presentamos a nivel autonómico, también a nivel promesa, que hemos conseguido cuatro también medallas de plata, cuatro sus campeonas de Andalucía. Y la verdad es que, hombre, yo firmaría por otra temporada, sí. Pero para eso hay que seguir trabajando mucho y a darle caña, como yo siempre digo.